¿Qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto saludarles desde este auditorio. Doctor Roberto Mendiola Horta, aquí en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud, donde hace unos minutos el maestro Enrique de la Madrid, exsecretario de Turismo en la pasada Administración Federal, brindó una conferencia, los retos de la salud pública, donde se abordaron ciertos temas. Además, indudablemente, uno de los que más comentarios propuso fue las políticas públicas empleadas por el gobierno federal con la actual pandemia de COVID-19 y los más de 4.000 fallecidos trabajadores de la salud. Esta es una de las situaciones que comentó en esta charla, en esta conferencia Enrique de la Madrid. Aquí lo escuchamos. Y me parece que muchas de ellas pudieron haberse evitado con una actitud a nivel nacional más científica sobre el tema. Porque al final ya yo también creo que tiene, como dijo el rector, que tiene uno que lidiar y usar la calidad del arte. ¿Qué quiere decir eso? Lo que sabemos en su momento a partir de la ciencia. Y dentro de su activismo político que está desarrollando durante los últimos meses, Enrique de la Madrid manifestó que este sistema de salud actual debe de cambiar ante la salida del Seguro Popular y que actualmente no existe realmente un sistema de salud que brinde atención a los más de 120 millones de mexicanos. Aquí lo que expuso. Ahora con Eval, el 28% de la población, 28, o sea prácticamente uno de cada tres en México, tiene carencia en acceso a los servicios de salud. Uno de cada tres. O sea, ¿cómo nos puede pasar eso en una economía de nuestro tamaño, en un país de estas dimensiones? ¿Cómo nos puede pasar que todavía uno de cada tres mexicanos tiene carencia de acceso a los servicios de salud? Pero además tiene que ver con los estados en donde vivas. Porque si tú estás en Chihuahua o estás en Baja California Sur, esa carencia baja al 17%. O sea, prácticamente uno de cada cinco. Pero si te tocó nacer en Michoacán o en Oaxaca o en Chiapas, entonces la carencia sube casi al 40%. Bien, con esta información regresamos con ustedes al estudio. Enrique de la Madrid continuará estos días en la ciudad de Guadalajara. Tendrá algunas otras reuniones con sectores distintos de la población de Guadalajara. Regreso con ustedes al estudio. Saludos, buena tarde. Estimado Iván, muy amable. Saludos y en contacto. Avanzamos.